Quizás estaba escrito en mi destino O fue que Dios te puso en mi camino Te fui encontrando cuando menos lo esperaba Que tu sonrisa en un momento ya me ha robado el alba Sentí quererme desde el primer momento Y aunque quisiera marcharme ya no puedo Desde un regalo que Dios puso en mis manos Que con dejar marcharte sería el más cruel pecado No voy a dejarte ir, no voy a dejarte ir Porque mis sentimientos muertos has vuelto a revivir No voy a dejarte ir, sé que mi vida eres tú Porque mi soledad, mi oscuridad has convertido en luz Sentí quererte desde el primer momento Y aunque quisiera marcharme ya no puedo Fuiste un regalo que Dios puso en mis manos Que con dejar marcharte sería el más cruel pecado No voy a dejarte ir, no voy a dejarte ir Porque mis sentimientos muertos has vuelto a revivir No voy a dejarte ir, no voy a dejarte ir Sé que mi vida eres tú Porque mi soledad, mi oscuridad Has convertido en luz No voy a dejarte ir obyme No voy a retreat ira, no voy a olvidar No voy a dejar carrarte ir, no voy a dejarte ir Estoy en la gran zona wastewater Gracias por ver el video